y usted de los que viaja con su pareja con maletas aquí en las costillas que los veo uno viajando por la calle así no qué pesar eso la verdad es que eso sí es muy mamón y además es muy muy peligroso viajar uno con un morral amarrado acá otros llevan un morral aquí en el tanque la moto eso no aguanta sabe que es lo mejor mire montar unas maletas rígidas a lado y lado que puedan equilibrar la carga que pueda llevar el peso y que su pareja vaya tranquila mirando el paisaje mirando las cosas relajada en esta ocasión mire vengo a mostrarles una solución para que se quita usted por vida ese chicharrón no más maletas en las costillas a viajar felices mire estas maletas son las maletas sh sh 23 tamaño bacano tamaño promedio 23 litros perfecto para la mayoría de motos que hay en colombia usted tiene una pulsar una fc tonado minar incluso motos más grandes hoy en día le puede montar unas maletas de estas sh sh 23 que seguramente le van a quedar muy muy bacanas ahora la pregunta es cómo las voy a montar eso no se pega así nomás obvio lógico estas maletas vienen con un sistema que se llama 3p system es una vaina patentada por chat el sistema si se da cuenta es 1 2 y 3 puntos entonces cuál es la solución para poder montar esto la solución es un herraje similar a este aquí ahorita le voy a mostrar algunas fotos de cómo queda este raje instalado en varias motos por ejemplo aquí por ejemplo aquí se llama 3p system 1 2 3 puntos como les mostraba y solamente es como una l al revés y se da cuenta es un herraje que es muy discreto no es invasivo no es complicado de poner y le permite anclar unas maletas chévere a la moto sin ningún problema para que usted viaje tranquilo y cómodo nosotros manejamos aquí varios cerrajes pero voy a mostrarle en esta ocasión las maletas es que no puede irse sin mirar esto solamente aquí en auto el moto punto com la se encuentra así como la maleta interna este cilindrito para que es es muy chévere mire si usted tiene este juego de maletas ambas abren con la misma llave pero existe este cilindro se lo regalamos y para que se lo regalamos porque si usted tiene una maleta de la misma marca como cualquiera de las que aquí usted puede colocar también este cilindro a esos baúles y quedan todos con la misma llave entonces ni siquiera tiene que agrandar el llavero por eso es muy bacano que venga con ese cilindro que más trae esto por aquí sigamos viendo aquí sorpresas de estas maletas el sistema de apertura con terminales para que las monten los cerrajes listo entonces le queda eso de una vez seguro y para que no tenga que ponerse a desmontar toda la maleta cuando llegue al hotel pues aquí nosotros le estamos también regalando cero pesos le cuesta esta maleta interna para que usted llegó pum se fue al hotel y hasta luego entonces esto está aquí en super precio en aol moto durante estos días recuerden que si no tenemos el herraje se lo hacemos y se lo montamos y le entregamos instalado en su moto aplica bogotano porque no podemos desplazarnos de la ciudad pero si está en bogotá solucionado para que vaya preparando estamos en abril ya viene junio para que se vaya de viaje y no tenemos muchas unidades entonces qué estás esperando pregúntanos por el herraje de tu moto aquí abajo pregúntanos cómo te ayudamos y con mucho gusto nos vemos en las carreteras chao chao